La respuesta a un posteo de Piti, la numeróloga, en donde había hablado de la pareja y había dicho que este año muy probablemente iban a ser padres, Barbie respondió a eso diciendo, bueno, con Piti, digo, tenemos relación y Eva, digo, dejó como la puerta entreabierta y es muy difícil no pensar en este momento que, bueno, que tanto ella como Pampita fueron caminando a la mano para hacer este pedido de, bueno, de embarazo de parte de todos. ¿Qué día les tocó? 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 ¿Qué día les tocó tener fe? ¿Qué día les tocó tener fe? Fijate que las dos quedaron embarazadas. Claro. ¿Qué día les tocó? Sí. Barbie era la primera vez, Carolina creo que ya lo había hecho en alguna otra oportunidad, pero Barbie era la primera vez y había hablado de este deseo también. Tan importante y me quedo también con lo que decía Nancy de que muchas veces, viste, cuando se pregunta, los periodistas lo hacemos sin ninguna mala intención, porque por ahí en una nota se da, y bueno, y ella planteaba, sí, tenemos el deseo, pero cuando la persona está intentando y no queda, debe ser muy doloroso. Sí, después está Rosana. Muy importante tener que responder. La que le sigue es Nicole. Sí. Ay, vos decís. Bueno, claro. Nicole en deseo lo tiene. Ahí hay ganas. Intuyo eso. Sí. Sí. Y vos cuídate este año. Ay, mira. A Tauro le tengo miedo. Ojo, eh. A Tauro le digo a Tauro le digo a Tauro, dirán, mira que incluso se embaraza. Y para eso, Tauro. No, sí, si no está, eh, porque mira la vista se muera. Yo también empecé. No te lo quería decir. ¿Qué? ¿Qué? Mirá. Mirá cómo está de cara, en una luz. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No acabemos ya que no. Ya que no, no. Es un bike, no tengo algo, eh. Pues no. Ab reto no.